Hoy ha comenzado la ruta de pinchos por Lorca, coincidiendo con la Olimpidad Nacional de Ocio. Esta ruta de la tapa se va a desarrollar hasta el próximo 4 de julio y en la misma colaboran el Ayuntamiento de Lorca y la Asociación Profesional de Hosteleros de la Ciudad. El principal atractivo es el precio. Se podrá consumir tapa y bebida por dos euros. El precio se ha reducido considerablemente también, fundamentalmente porque el público objetivo de esta iniciativa son los jóvenes. En este sentido, Hostelora ha sido sensible. Por tan solo dos euros pueden tomar un refresco o una cerveza, además de la tapa que cada establecimiento ofrece. El concejal de Juventud, Joaquín Ruiz, y el presidente de la Asociación de Hosteleros de Lorca, Juan Carlos Ayala, han visitado esta mañana alguno de los establecimientos participantes donde los medios de comunicación han podido disfrutar de los pinchos. Participan 25 establecimientos hosteleros que ofrecen su pincho tapa presentada a concurso, que podrá ser votada por los ciudadanos en las turnas instaladas para la ocasión en las empresas participantes. Con la visita a cuatro establecimientos y el consumo de sus productos gastronómicos y el sello electrístico informativo, se optará el sorteo de ocho bonos para un spa. La ruta se realiza coincidiendo con la llegada a Lorca de miles de jóvenes de toda España.